hola buenas hoy no vengo a decirles ninguna receta ni nada aparezco por acá estoy un poco nerviosa porque me llegó un hilo de twitter que me mandaron bastante bastantes amigos que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento y no es un lugar de víctima porque obviamente que yo me equivocado y me equivoco como todo el mundo pero hablo una persecución y creo que nunca nunca hablé tan profundamente eso porque me cuesta porque me pone nerviosa esa caja abierta que de atrás también pone nerviosa bueno me desconcentré una vez más las maestras y profesoras de mi colegio se acordarán de mi falta de concentración pero nada les decía que encontré este hilo que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución y que lo voy a compartir es difícil para mí es difícil verlo porque obviamente aunque a veces digo que las cosas no me afectan o tengo una coraza muy grande porque no me quedo otra es feo es doloroso también me siento me siento avergonzada muchas veces me siento triste y creo que recién ahora estoy en un momento en el que en el que estoy fuerte para poder hablar de eso ya pasé lo que puedo rodearme de buenos abogados que un amigo mío del medio que no puedo decir quién es me ayudó muchísimo y siempre voy a estar muy agradecida y me presento un abogado que es muy humano y me está ayudando mucho y estamos avanzando y ojalá que esto funcione y que nadie más apolo los ronquidos y que nadie más pase por esto se los voy a compartir voy a ver cómo hago porque con la tecnología ya saben cómo soy voy a ver cómo hago